¡Escándalo! 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 Y ahora sí, quiero ver el campo que está en la piel de esta noche Nuevamente las guapitas de arriba, que puede ser más Como mi gente, yo tengo que pasar de vuelta Una guapitita, una guapitita, una guapitita Y que me gusta más de todo lo que me quiero dar Tú me quieres ir a mí, yo me quiero dar Porque no me tengo un papa, me suena como lo que tú me separa Tengo diferente, yo vivo con la gente Y mi manera todo lo que va a partir Porque aquí, aquí se desplazado En la vida de la locura Vivir en la vida Y ahora sí, quiero ver el campo que está en la piel Y ahora sí, quiero ver el campo que está en la piel Y ahora sí, quiero ver el campo que está en la piel ¡Ah! 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 ¡